Hola, buenos días, buenos días a todos, bueno pues como cada viernes ya saben estoy aquí recordándoles bajo la presidencia que hoy es viernes de jornada de salud visual y pues aquí estoy nada más para enseñarles que hay muchísima gente ya notada, la gente va llegando temprano desde las 9, hay personas que ya están pues anotadas desde la semana pasada para hacerse su examen de la vista para los lentes que están dando aquí en la presidencia que son lentes de bajo costo, también está ahorita la toma de glucosa y están poniendo la vacuna de la influencia que por cierto me la quisieron poner pero no me dejé porque soy bien coyota pero ustedes sí póngansela para que no se enfermen, yo mejor tomo jugos verdes en la mañana así no me enfermo, pues les recuerdo que ya falta poquito para que se acabe esta jornada solamente van a estar los viernes hasta terminar pues este año, entonces que les gusta que nos quedan dos viernes nada más para que puedan hacerse de sus lentes a bajo costo y vengan a ponerse las vacunas de la influenza, puedan venir a checarse la glucosa y pues cualquier duda que tengan pueden venir a preguntar aquí la jornada está bajo, lo lleva la maestra, la síndica única Beatriz Piña, entonces cualquier duda que tengan también pueden acercarse a ella con mucho gusto, les recuerdo que ya nada más falta muy poquito para que se acabe esta jornada porque son solamente los viernes hasta terminar el año y el año ya está a punto de terminar entonces pues todavía tienen tiempo de venir y de hacerse de sus lentes a bajo costo les voy a enfocar un poquito para que vean que hay muchísimas personas ya esperando pues como pueden ver ya esas personas están esperando que les hagan el examen de la vista para que próximamente les puedan entregar sus lentecitos a bajo costo y la verdad es que son de muy buenos materiales, yo ya los he visto, los he tocado, los lentes están muy bien, están muy bonitos pues aquí estoy yo para recordarles el próximo viernes Viernes aquí estaré también, pero ya les queda muy poco tiempo para hacerse de estos lentes, de este apoyo que ha ayudado a muchísimas personas de aquí. Entonces, pues no pierdan esta oportunidad, la verdad es que están muy bien los lentes y como les repito otra vez, son a bajo costo y con excelentes materiales. Entonces aquí los esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, bajo de la presidencia, aquí en La Juárez, del lado de La Juárez, entonces pues ya tienen chance de venir. Y si no pueden pasar hoy porque hay mucha gente, quedan anotados y vienen la próxima semana a hacer su examen. Así que no desaprovechen porque ya se va a acabar esta jornada, por lo menos en este año ya. Vamos a ver qué nos depara para el próximo año, a ver qué otros apoyos vienen, pero pues por el momento ya quedan nada más dos viernes para esta jornada. Entonces que tengan un bonito, un excelente fin de semana a los que van a desayunar. Buen provecho y que tengan buen día. Buen viernes, les mando un abrazo a todos. Hasta luego, me despido, Celeste, transmitiendo desde Veracruz Norte. Adiós.